Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, piti, clasic, cuatro, fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apata el suelo Si se hipoteca, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, frikin a ti, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Póngame en el arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito, joder, debajo de los co-peles Oh, ninguno se compara y mami se culo es game over, baby Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la apata el suelo Y así, fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Con esa cara, de que le gusta Freaky nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problemático Tocándote, de lo que es por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Calé, calé, calo, eh Uh-huh Julia Ay, cause baby me go Brrrr Ejo Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una simba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga me la apata al suelo She say fuck that No le gusta lo normal Tú eres el extremo Déjame ver todo Yo sé que no hay nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, di qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del tal Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Yo tengo que ver debajo de los cables ¡Oh! Y en cuando se compara Y mami se cura el Game of Go, baby Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esas nalgas me las bajas Al suelo, a say fuck that, yeah Si se me trepa' encima, me mato' sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty, a lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, toque problematic Tocándote, quiero acá por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no aguanto a viajar Te voy a correr la multa Hey, hey, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 eh Uh-huh Julia Ay, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino ¿Cómo te debes perder sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Peaky nasty, a lo romantic Tú te ves cara, beatty, classic Cuatro fantastic, pa' que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Dumbia de ti que no tiene ID Se pone en mi holly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, beatty, classic Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te aco' impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty No voy a ver debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Hey Oh, poor boy Oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Hey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Pipi, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo Ya say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Toque problematic Tocándote Pero acá por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la multa Con esa cara F Therefore Cle-e-e, Cle-e, come away Julio Ay, cause baby me go Beto, Mauro Shh Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, piti, classic Cuatro, fantástico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia de ti que no tiene ID Se pone mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una desperta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Ya, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, di qué problematis Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira, esta que he impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati No voy a ver debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, se culo el game over Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todas las frenos y esa nalga me la baja Al suelo, casi fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, di qué problematis Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no aguanto a viajar Te voy a correr la vuelta Hey, hey, uh-huh Fercho, fercho Calep, Calep, Calo, eh Julia Hey, cause baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, nada de lo romántico Te ves cara, Petri, Classic Cuatro, Fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia de ti que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la aparta al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Oh, ninguno se compara Si encuentro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tocándote, pero acá por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Yo no voy a correr la multa Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 Caleb Julio Ay, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro, fantastic ¿Para qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah No olvides de que no tiene ID Se ponen mi holly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la paga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, dis que es problematí Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito Joder, debajo de los co-beles Oh, ninguno se compara Mami, se culo de Game Over, baby Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja Al suelo, pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, dis que es problematí Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Whoa Eh, eh, mm-hm Fercho, fercho Caleb, Caleb, Kelly Uh Julia Ay, cos baby me go Brrrr Ey you, Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romántico Te ves cara, piti, clasic, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la aparta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Oh, ninguno no se compara Encuentro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tocándote, pero acá por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 Caleb Julia Ey, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino ¿Cómo te debes ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara a usted que te gusta Ricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara a ti Tres, clasic, cuatro, fantástico ¿A qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cambiar, te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Novia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara a bici Clasic, cuatro, fantástico Dí que es problemático Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Está con impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara De que eres una natito Ver debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de game over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja al suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nasty Nada lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problemático Tocándote Quiero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Profecho, fecho Calep, calep, caloé Uh Julia Ey, cause baby me go Brr Ey, o Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino, divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, pichita Sin cuatro, fantástico, ¿qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la aparta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por el car Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Te voy a ver debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, a say fuck that, yeah Si se me trepa encima, mando a to' sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tocándote, yo loca por el car Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la muerta Let's go Felcio, felcio Caleb, Caleb, Caleb Julia Ay, cause baby me go Ey, yo Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Natty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tu envía de ti que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo Si se hay fuck that, no le gusta lo normal Tú es extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, Natty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic Y qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Te voy a correr debajo de los cobles, oh Ninguno se compara y mami se cura el game of, baby Oh, por por, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, pa' say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, Natty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, toque problematic Tocándote, quiero caer por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no aguanto a viajar Te voy a cobrar la multa, let's go Eh, eh, uh-huh Felt, felt, felt Caleb, 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 uh-uh Julia Hey, cause baby me go Brr Hey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino Como te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, maa Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, Natty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problematic Tú tocándote Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbilla No envía de ti Que no tiene ID Se pone en mi hockley Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bichis, classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arrastro Te voy a cobrar esa mirada Está con impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una natito Debajo de los cobles Oh Y en cuando se compara Mami, se culo de Game Over Oh, por por, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Pipi, guau Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Toque problematic Tocándote Tocándote Yo lo que por el show Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la vuelta Let's go Eh, eh Uh-huh Fetch yo, fetch yo Caleb, Caleb, Caleb Julio Hey, cause baby me go Brrr Es un Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes ver Sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino Divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes A mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tienes cara Tienes cara Tienes cara A usted que te gusta Ricky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara DG Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia de ti Que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché Sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo Dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco Que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la aparta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije Por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bichis Classic Encuentro fantastic Dí que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome Que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la multa Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Doble debajo de los co-eles Oh Ninguno se compara Y mami Se culo de game over O por por Oh my god Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa Pero I'm falling in love Es que no es normal Pipi Gua Todo lo freno Si esa nalga Me la baja Al suelo Pa' say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bichis Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote De lo que por el trae Tú sabes lo que me gusta Sigue cojándome Que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la multa Yo te voy a correr la multa Y yo te voy a correr la multa Y yo te voy a correr la multa Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Vicky, nati, nada de lo romántico Te ves cara, titri, clasic, cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tu vía desde que no tiene ID Te pones mi hockly, te sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por perto, yeah Cara de que te gusta, freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bici, clasic, cuatro, fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a dañar Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito Joder, debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo el game of, baby Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la vas a jacar al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty, nada lo romantic Tú te ves cara, bici, clasic, cuatro, fantastic ¿Y qué problema a ti? Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a dañar Te voy a cobrar la multa Atendo, yo Ramíraldo Atendo Ferio, Ferio Calé, calé, calo, way Um Julia Ay, cause baby me go Brrr Ella es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gustan Tiki, nati, no de lo romántico Te ves caras, titri, classic Cuatro, fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal No le pongo freno, no le pongo freno, no le pongo Yo les tengo que no te enter Pero dame lo que he ido, me vivo el cojón Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque estoy, ya Cara de que te gusta, freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Dí que es problematic, tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta, sigue jugándome que yo no voy a contantear Te voy a correr la muerta, wow Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito, joder, debajo de los cobles Ninguno se compara y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God, tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love, es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja al suelo, pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Oh, esa cara de que le gusta, freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico, ¿a qué es problematic? Tocándote, quiero caer por el troll, tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no aguanto a viajar, te voy a correr la vuelta Eh, eh, ooh, fecho, fecho Caleb, Caleb, Kaloy Oh, Julia Hey, cause baby me go, brrr Hey, yo Mauro Todos los días te imagino Cómo te dejes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romántico Ustedes, cara, piti, classic Cuatro, fantástico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia de ti que no tiene ID Se pone en mi joclicia Sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno No le pongo freno Si esa nalga me la aparta al suelo Si esa nalga me la aparta al suelo No le pongo freno 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 Oh yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por el cara Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un reto Te voy a cobrarle esa mira Está con impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en el ases Que no me molesto Tú tienes cara De que eres una nasty No joder debajo de los cobles Oh Bien cuando se compara Y mami, se culo es game over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Pipi, what? Todos los frenos Si esa nalga me la aparta al suelo Pase y fuck that, yeah Si el sol me trepa encima Me mata sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problemático Tocándote De lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Let's go Eh, eh, eh Ooh Ferio 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 Colet Colet Col соп Yulia Ey, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Todos los días te imagino ¿Cómo te debes ver sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gustas Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves caras, titri, clasic, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie DJ, rubia de ti que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché, sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por qué estoy Yeah Cara de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantásticos ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito Joder, debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Mami, se culo de game over Oh, boy, boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda los frenos y esa nalga Me la baja hasta el suelo I say, fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantásticos ¿Y qué problema a ti? Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue congándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta Loco por estar ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a hacerte todo lo que diga porque estoy, yeah Cara, de que te gusta, friki, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bici, classy Encuentro fantasti Dí que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrarle esa mirada que te hago impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme un arresto que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati No joder debajo de los cobles, eh Oh, ninguno no se compara Y mami, se culo de Game Over, eh Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, eh Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, gotta say, fuck that, yeah Si se me trae pa' encima, me mata sin bala Con esa cara de que le gusta Freaky nati, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no aguanto a viajar Te voy a cobrar la vuelta Oh Eh, eh, uh, uh Fercho, Fercho Caleb, 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 eh Julia Hey, cause baby me go Brrrr Es un Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara a usted que te gusta Freaky nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldi, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una natito Joder debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de game over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligroso, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la multa Wow Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 eh Uh, Julia Ay, cause baby me go Brrr Eo, Mauro Uh, eh A todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, Classic, 4, Fantástico Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde el que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la fardilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantástico, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te acabo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme un arresto Que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati No voy a ver debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga Me la baja hasta el suelo I say fuck Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah I'm falling 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 Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't know this often No sé, no sé, saw these pills on my face Cautious, cautious, with my heartbeat cautious Yeah, swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Si se me trepa encima, me mató sin bala Con esa cara de que le gusta Freaky nasty, na' velo romantic Tu te ves cara bichi classic Cuatro fantastic, no que problematí Tocándote, tú acá por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasía Te voy a correr la multa, whoa Hey, hey, uh-huh Fercho, fercho Calé, calé, calo, eh Uh, Julia Hey, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Vicky, nati, no de lo romántico Te ves cara, piti, clasic, cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah No importa desde que no tiene ID Te pones mi holly, te sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Yeah Cara, de que te gusta Freaky, nati Nadie lo románti Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantasti Di que problemati Tú tocándote, yo lo capo del car Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Tú tienes cara de que eres una natito Joder, debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esas nalgas me las bajas Al suelo, a say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty Nadie lo románti Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantasti Pa' que problemati Tocándote, yo lo capo del car Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la vuelta Yo, 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 yo Es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, ¿qué te gusta? Tiki, nati, no de lo romantic Tú te ves cara, tiki, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie DJ, novia de ti que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché, sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Yo soy la cara del que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Lo voy a ver debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, típico Todos los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Con esa cara de que le gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a cobrar la vuelta Hey, 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 oh Fercho, fercho Caleb, Caleb, calor Hey, oh Yulia Ay, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm